Bueno, a ver Tenemos aquí un pelón ¿Nos ha hecho una foto? Creo que sí Nuestro fan Nos conoce, mira, está ahí en plan Son estos dos, están ahí No firmamos autógrafos Y se va Hey, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí con Ulen Que si no lo conocen En la descripción dejaré los enlaces Y todas las cosas que tiene aquí este señor Para que lo vayan a ver Es un Twitcher de Twitch Y ahí hace Sky y otras cosas No hace solo Sky, haces más cosas Pues como estamos aquí por Sky Te voy a hacer preguntas de Sky, si no te parece mal Si te parece mal, pues te aguantas Lógico Ya firmaste el contrato, así que Sí, ya firmé Pues nada, la pregunta primera es lo típico ¿Cómo conociste Sky? Una historia en plan efecto mariposa, la verdad Fue durante la pandemia Yo viendo TikTok Vi una TikToker Que hacía cosplay De un personaje de un anime que me gustaba Entonces la empecé a seguir De ahí me uní a su Discord Por su Discord descubrí que hacía directos en Twitch La empecé a ver en Twitch Por su Twitch Ella hizo raid a otro chico Entonces empecé a ver a ese chico en Twitch Luego por una chica que estaba en el chat De ese chico Madre mía Una movida que te cagas Nos empezamos a seguir en Instagram Y luego ella subió una historia Jugando al Sky Y yo dije Hola, ¿y ese juego? Y me dijo Es de móvil Se llama Sky Y lo busqué Y jugué un día con ella Y yo dije Buah, qué guapo está Me encanta este juego Súper bonito Y ella lo dejó de jugar Porque le castigaron sin móvil Y yo como Ah, pues ahora me quedé aquí En este mundo Yo solo Y pues de ahí Empecé a jugar yo solo Y luego empecé a conocer a gente En plan que hablaban otros idiomas Hasta que luego empecé a conseguir El grupito De gente que habla español Que tengo ahora Que era un poco de amigos Madre mía Menudas vueltas A mí fue muy sencilla Iris me dijo Mira este juego Y ya está Entonces empezaste ¿En qué temporada? En la de la profecía De hecho En aquel momento Yo ni sabía Lo que eran las temporadas ¿Profecía? Profecía Sí, era por Noviembre o algo así Creo que fue O algo así Yo empecé entonces Mucho más tarde que tú Porque yo recuerdo Que empecé en Principito En Principito fue En plan Cuando yo ya estaba Prácticamente Volviéndome inactivo En el juego Porque yo tuve una época En la que dejé de jugarlo Yo paré Después de Overas Creo que fue Para ser exactos O sea Me perdí la temporada De Eden Que me habría encantado Jugarla O sea La destrucción Uff Sí tío En plan Creo que me habría flipado Esa temporada Porque me encanta el lore Y tal Y los cosméticos Estaban muy guapos Y me perdí Parte de Aurora Empecé cuando Aurora Ya estaba empezada O sea No llegué al Ultimate Aurora tampoco Vaya que mal tío Aurora Sí Pero bueno Viste el concierto Sí, sí, sí De hecho me compré Las hadas Y puedo ir a ver el concierto Cuando quiera Entonces Tu temporada favorita Debe ser la con la que empezaste O no No De hecho De las temporadas que he jugado Es la que menos me gusta Vaya Profecía Desde que empecé a jugar No me gustaba De hecho Yo jugaba con un grupo De personas que hablaban en inglés Y tal Que eran los que me enseñaban todo Y me decían Pero cómprate cosas De la temporada No sé qué Que luego se acaba Y yo en plan Es que nada me gusta Todo es una mierda Y yo decía Luego cuando acabe la temporada Seré rico Todas estas velas Serán velas normales Y tal cual Así fue Luego tenía 300 y pico velas Cuando acababa la temporada Eso me pasó a mí con destrucción No compré nada Ostras ¿Pero no te gustaba o qué? Solo el cangrejo del hombro No me gustaba nada ¿En serio? Buah Pues el pelo de Krill A mí me parece Que está guapísimo Yo andaba con mi capucha de gato Y es la que llevé desde obras No me la quité Ah Y fíjate tú Me la quité Y me quedó la forma del pelo ¿Viste? Sí Sí Te quedó Y entonces ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita Uff Me gustó mucho La de La siguiente La de los sueños Porque Para empezar Fue la primera Que jugué como tal Y que tuve Me la regaló Mi mejor amiga De hecho Se llama Valeria Un saludo para ella Y pues eso Le tengo mucho cariño A esa temporada Pero luego también Me gustó mucho La de Aurora Obviamente Por ejemplo La parte final De la de sueños No sé si es la final final O lo que es Cuando estás en el coliseo Bailando con la platinadora Me encanta Me encanta A veces voy a IVA Y hago eso Te meto en la última misión esta El coliseo Era una burrada Una pasada Como se fue Bueno El coliseo Cambió un montón Desde que yo empecé a jugar Cambió varias veces En plan Antes ni siquiera Era una pista de hielo Eso No sé si tú lo llegaste a ver ¿No? ¿Lo viste? Yo lo vi siempre Como pista de hielo Guau Pues no tío Antes era En plan Era un pasadizo En plan Tú llegabas al coliseo Y era un puente En el medio Y a los lados Eran nubes Caías A las nubes Era una movida Era muy diferente Como es ahora Pero no tenía ni idea Yo pensé que siempre fue hielo Siempre fue Siempre sí Lo cambiaron Ostras pues me hubiese gustado verte Pues luego lo cambiaron a hielo De hecho Cuando cambió Fue justamente la temporada de los sueños Porque quisieron hacer La temática de la patinadora Entonces le pusieron la pista de hielo Y todos estábamos flipando En plan ¿Qué está pasando aquí? Y este cambio ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en Sky? Visitar Fueras de límites Los O.O.B. Anda Como yo Qué casualidad ¿Cómo empezaste? ¿Cómo encontraste tu primer lugar oculto? El primer lugar oculto Me lo enseñó El grupito este De amigos Que hablaban de inglés Y me enseñaron El fuera de límites de valle El que está El que ves el coliseo a lo lejos Sabes El atardecer ¿De dónde están los elders? Sí Ese Mi primer O.B. también fue en Valle del Triunfo ¿Y cuál fue? ¿Fue ese mismo? No Fue en sueños Me caí del barco Que me llevaba al Yeti Y me colé por una nube Y me caí abajo Cuando Abajo La parte de abajo toda Y dije yo ¿Qué mierda he hecho? Roto esto Dios mío Entonces me caí Me caí Y no tenía Tenía como tres alas O sea tres aleteos Me caí Y empecé Y dije bueno Y aquí voy a investigar Uy Me levanté Tordó Adiós Qué mal estoy pensando Para sentarme Bueno Lo vamos a levantar Lo vamos a levantar Lo vamos a levantar Mierda Bueno Era para decirte Que Que me lleves A tu O.B. favorito Mi Fuera de límites favorito Quizás era Donde la zona De los Los elders ¿Sabes? Donde están todos Ah Ya Pero ese lo parchearon O no sé si hay alguna forma de ir ahora Sí que hay forma de ir Ah Pues Me enseñas Porque yo iba con el truco este Del caballito Y hacer la espiral ¿Sabes? Pero ese lo parchearon Ese sí lo parchearon Y me dio muchísima rabia Que lo parcheasen Pero Jugando con Iris Descubrí Otro truco Eso que hay que hacer todo bóveda Madre mía Probablemente haga algún corte Para llegar rápido a la cima Porque si no Si me me doy una pregunta La hago ahora ya Cuando empezaste a hacer streams ¿Cómo decidiste? Pues voy a hacer Sky La cosa fue Qué pena no poder streamear Sky Porque claro A mí me gustaba mucho el Sky Pero lo tenía abandonado Porque Como trabajaba y tal No tenía tiempo para jugarlo Entonces era como Qué pena que no pueda jugarlo en directo ¿Sabes? Y ya estaba Y me hacía las diarias en directo Y todo En cuanto me compré una capturadora Pues lo hice a streamear De una ya Voy a hacer yo ahora Tengo una pregunta Que se me acaba de ocurrir ¿Cuál es tu Elder favorita? La de La de A ver si la de Vines Vale Sabemos que empieza por La de Y supongo que no es la de Valle Porque Corregiste ahí Por un momento Sí, sí, sí ¿La de Bosque? Sí, por supuesto La de Bosque Ya está Es que es todo en común Porque No sé Tiene como ese toque Me da la impresión De que De que es como Güemala ¿Sabes lo que te quiero decir? Güemala Así me explico El típico Personaje Que Que es Ni bueno ni malo Que es gris Sí O los Jedi gris En Star Wars A mí me gustan mucho Los personajes que son grises A mí me gusta ese No por eso Sino por el simple hecho De que cuando empecé a jugar Dije Tío Parece una elfa La elfa del bosque Porque yo soy muy fan De los elfos Y los arqueros Y todo ese rollo ¿Sabes? Entonces como que Era la que más me gustaba Por eso También es el mejor diseño De todos Sí Sí Tiene un pelazo Bueno a ver El de Páramo También tiene un diseño guay El de Páramo también Sería mi segundo favorito Está muy guay también Pero las manos Las veo tan minecraft Que están cuadradas Otro fuera del límite Que me gustaba aquí Era hacer un gesto Y traspasar la capa de abajo ¿Sabes? Sí La que nos manda hacia arriba Cuando hacías gestos Te caías Ahora no Ahora hay un truco Para hacer eso De otra forma El gato Ostras que guapo Bueno pues a mí me gustaba También ir ahí abajo En plan no había nada Pero se veía bonito Bueno veías hacia arriba Veías hacia arriba Y veías las estructuras A lo lejos Y me ha gustado Si quieres te llevo A ver Espero no quedar mal Pones el gato ahí Y ahora lo usas Tiene que ser cuando te lanza Del tirón ¿Sabes? Te hace el tiro largo Ahora, ahora Me mando a Marte Bueno pues ahora te dejas Sin tocar nada Te dejas caer No me choqué contra la pared Te choqué contra la pared Y me quedé recto Ahí me mando a Marte Ahora, ahora, ahora Creo que mi muñeco está yendo Hacia el tuyo En plan caída libre Ay no, pero me vuelvo Hacia arriba Al ponerme de pie Intenta correr Hacia los bordes Pues de cuanto es así Que en teoría Te lleva hacia abajo Pero bueno Salió como esperábamos Pero el caso es que Si pudiésemos lograr Acercarnos a las paredes Porque el cuento es eso Las paredes no hay gravedad Cada vez que lo intento Me A mí yo parece que estoy Yéndome por el retrete Estoy ahí Yo no sé como lo verás tú Pero yo me estoy viendo De una manera Sí, un poco Un poco ahí Dando vueltecitas Ah mira Estamos acercándonos a las paredes Mira Si no A parte que sí Pues Ojo Ah mira, mira, mira Aquí está ¿Me levantas? Sí, sí, sí Ya está, ya está Ya está, ya está Muy bien, muy bien Bien hecho, bien hecho Bien hecho Ya está Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Espera Esto es así Lo hemos conseguido Excelente Eso, excelente 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 Ah, me encanta Me encanta este mod Tío Está muy guay Está muy guay Como el excelente máximo Excelente máximo Y ahora si me acerco Me manda para arriba No Ahí sí Ahí sí Sí que te manda Bueno, pues Igual no lo sabes Pero si haces un Lo que te quiero decir Si lo haces desde aquí arriba Llegas a A ver la super manta espectral Esta, ¿sabes? ¿Cómo va? La manta esta de Esta que Gigantesca Que tiene cuatro cosas en la espalda La que está abajo La que está justo abajo Antes de esto Vale Te voy a explicar Cómo funciona esto Te lo explico aquí Porque si no Vale ¿Cuánto es? Que tenemos que volar Y darle a seguir A la vez Tenemos que volar Y darle a seguir A la vez El uno al otro Es complicado Me dice Iris Que desbloquee el caballito contigo Ah, pero ¿cuántas velas son estas? Cuesta un poquito Es todo esto Está aquí arriba Es todo esto Está aquí arriba Creo que no estamos Coordinados Una eternidad Más tarde Mira, da igual ¿Qué haces? Venga, va, va No, no Párate, párate Vete aquí, vete aquí Me he cansado Vente aquí Ya estoy cansado De ser buena onda Sí, me cansé Me cansé de tanto rollo Venga, va Vale Y me quedé En 500 velas Justa 501 de hecho 501 Comiendo enfrente De los pobres Está bien Vale ¿Cómo funciona esto? Yo te hago el caballito Y cuando cuente tres Le damos a la vez Tú tienes que darle Al caballito Y yo tengo que darle Al botón de seguir O sea Uno Dos Tres Vale Ahora ves que mi personaje Da vueltas, ¿no ves? Está girando Pero cuando vuelo Cuando vuelo Oh Pero bueno, va muy lento Vale, estamos llegando Estamos llegando Vale, hemos llegado Ahí lo tienes Pero es como más fantasma De lo normal Porque esto no lo puedes tocar Está aquí para Mientras no Mientras no la usen Pues está aquí para dar Entonces ahora Si volases por ese borde Para afuera Ves que hay un borde De bóveda Todo Sí Pues por ahí llegas A parte de abajo Todo Sin tener que hacer Todo lo que hicimos Nosotros Para llegar abajo Vale Esto es una piedra oscura También, ¿sabias? Allá arriba Sí Me gusta mucho De hecho Ponerme encima De esa piedra Y ver las partículas rojas Y tal De verdad Muy bonito Sí, está muy chulo Bueno, pues venga Saltamos cinemática Sí, sí Saltar Saltar Llegar arriba Totalmente A lo más antes 3, 2, 1 Ya Pero bueno Vale, ahora estamos En la cúpula Mira, bóveda La cúpula de bóveda Ahí está Ahora hay que buscar el borde El estado Ah, sí, sí Viniste aquí una vez Aquí Sí Ahí está La de Sí, la señora de aquí La del verde Bóveda Anda, mira que tiene aquí No sé si tú lo ves Algo flotando ahí Una piedrecita Sí Sí, sí Una piedra oscura La que es la que sale La que echa a ella Sí, no La que tiene la cinemática Sí De hecho está como Viendo hacia ella Pues Pero ahora nos tiramos Por aquí abajo Voy a empezar a volverse A esta ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto es nuevo? ¿Estás insolado yo mismo? Qué bueno Nunca, nunca, nunca Estuve aquí Mira, he descubierto algo Por primera vez ¿Algún momento en el que se rompa esto? ¿O qué? Ah, vale aquí Ah, perfecto Vale, cuando puedas Poner la mesa Oh, espera, espera, espera No ponga la mesa No ponga la mesa Mira aquí Ah, otra piedra ¿Otra piedra? Vale, me estoy quedando sin alas Pon la mesa ya Me está diciendo Que no la puedo colocar aquí Ahora, si puedes poner la mesa por aquí No me deja Me pone No se puede colocar aquí Pues dale muy rápido Dale muy rápido Dale muy rápido Eh, ahora sí Ah, ves, mira Y sí Luego cenamos Luego cenamos Pero Luego cenamos Ya quería tener una cita contigo Sí, sí, sí Pues Tiene solo pizza Me parece bien Eh, eh Que no tenga piña No, 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 pues Uy, vale, ahora sí Ahora no llego Qué deserro No Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Pasa el segundo, ¿no? Vale, yo estoy arriba ¿Estás abajo? Sí No puedo subir Espera, espera Espera que abajo Me bajo yo Vale, a ver Aquí estamos ¿Puedes bajarte? No, para abajo Para abajo otra vez No, por favor Para abajo otra vez No No, te caigas otra vez Mira, está lleno de cristalitos De estos De otro más Bueno, ya puedes mirar para arriba Creo que puedes ver ya Sí, sí, sí Vamos a subir un poco más Pues yo creo que Puedo intentar desde aquí Saca la vela blanca No Me detectó que me moví Y entonces no me dejó Pero está subiendo, ¿no? Te está pegado a mí Sí, sí, sí A ver si A ver cómo hacemos Súbete tú a mí Vuelo yo ahora Que tengo alas Vale, vale Sí, sí No, no me dejó poner la mierda Pues tenemos un problema, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Claro Eh, eh Aquí hay un suelo Aquí hay un suelo Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal Cuando el muñeco se pone de pie Es que ya estamos en el En el techo ¡Hora, mamá! Pues aquí lo tienes Misión cumplida ¡Excelente! Excelente Es verdad Excelente Lo hemos conseguido Yo parezco el típico niño Que está Bueno, tú no lo ves Porque me ves los brazos normales Pero Estoy como agarrado A la falda de la mamá, ¿sabes? Sí, yo ahora mismo también Me agarré la falda La ¿Quién es ese desconocido? No quiero hablar con él Que te esconde el niño Detrás de la madre Me parece que Que la El verde Que va a dar un masaje Uy, ahora estoy demasiado arriba Madre mía Madre mía Cómo crecen, ¿eh? Estos niños, cómo crecen Crecen tan rápido Pero no sé, mira No soy suficiente para ella ¿Y cuál es tu capa favorita? ¿Qué capas te gustan? Sería esta Sería la de The Journey Sería La de la bofanda roja Esta también La de roja está muy guapa Esta La de Navidad La blanca Esta también es muy bonita Pero esta También me gusta mucho la de Fénix Aunque la tengo muy quemada Porque la usé durante mucho tiempo ¡Ostras! ¿Esto de qué es? Esta es de sueños Esta es Ultimate Sí, el Ultimate de sueños Ponte la pose normal Para ver cómo es cerrada Sí Qué chula, tío Además es como degradado Yo tengo la competencia ahí En plan De mala manera te la hago con esta Sí Es parecida Más o menos La forma se parece un poco Solo que esta es más larga Alante también Y también me gusta Esta también está guay La Ultimate de La mismo Es como muy simple Pero mola que tiene como collares También está muy chula Yo mismo no la compré, tío Y arrepiento también Arrepiento de ver que no he comprado muchísimo Así que no tenía En aquel momento no tenía la pasta Para comprarla Ah, bueno Y esta también está muy guapa La Ultimate de Ensemblage Bueno, pues nada Muchas gracias Por acompañarme En el día de hoy Gracias a ti Por invitarme Bueno, pues igual Otro día se repite Uf, ojalá Ya somos de la misma altura, ¿no? Creo No lo sé Tenemos el máximo Básicamente No, no, yo no estoy al máximo aún No Ah, entonces soy yo un poquito más Mira, aparte que En esta fase Estamos en plan ¿Qué pasa? Te arrepiento la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, nena ¿Qué pasa? Aparta, te cara El muñeco está asustando Que está yendo para atrás Sí, sí, sí Estás bien, está temblando Se quedó cagado En plan Por favor No me pegues Tranquilo, tranquilo No te regalo Bueno, pues nada Lo he dicho Muchas gracias por venir Y nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Hoy dices tú el ¿Te sabes el final? El del calogo Sí, todo Toda la frase entera ¿Tú lo sabes? Bueno, toda la frase Me pillas, ¿eh? Eres fan Eres fan No, no Soy fan reciente No me pillas Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy De calogo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Ahora sí De calogo De calogo Olén de escarrete ¡Volén de escarrete! Gracias por ver el video.